Aquí la tenemos en su nueva faceta, la fascinante Daniela Divay. Bueno, ya, ya, se acabó. Nuestra sección deportiva, el mundo del músculo, el short, los perros y esos cosas. El convivio al que existieron personalidades de todos los deportes y de los toros, en busca de nuevos valores deportivos y taurinos, reunió famosos de ayer y de hoy. Ahí vemos al jamaicón, Villegas, al Pata Bendita, a Mantequilla, el Toluco, el Ratón, la Tota, el Salto, el Pacarito, el Gato, el Niño de Oro, el Compadre, el Pescado, el Niño de Camas, el Macetón, el Tío Gamboín, el Pato, el Perro, el Siete Pulmones, y creo que también el Batman y el Roby. ¡Lotería! Todavía me acabo. Espera, que lo tenía todo. Espérame, ¿no? Bueno, ya otra cosa, ¿no? El campeonato de natación, nada de frente, nada de espalda, nada de... ¿Quién es? ¿Quién qué? ¿Quién es? Ay, nada. Bueno, y aquellos que hayan conocido a la juvenil, juncal y maravillosa, Daniela de los larguísimos pelos larguísimos... ¿Cómo algunas lenguas? Tendrán que esperar algo así como 35 años para volverla a ver con su sedonza cabellera. Y por hoy eso es todo en las noticias de Encintado, ¿quién es? Oye, pues siempre tenemos que acabar peleando tú y yo. Peleando tú y yo, Chuli, son figuraciones tuyas para darle ritmo al noticiero. Ay, qué casualidad, a mí me sonó como agresión. Agresión, mira que eres agresiva y tú. Muy buena noche. Cuidado por aquí.